Fijaos, todo esto está realizado en María. Hoy que celebramos esta gran solemnidad, todo lo que dice San Pablo aquí lo ha vivido María. Ha sido así, dócil al Espíritu Santo. Ella misma se queda sorprendida cuando dice llena de gracia, ¿no? Que Jari Tomene dice en griego, ¿no? La siempre llena de gracia. Dice, ella se turbó por ese saludo, ¿pero qué dices? Porque ella no tiene una concepción de que yo soy buenísima. No, no, no. Ella es consciente de que es polvo y ceniza, ¿no? Un ser humano. Pero ya Dios sí que la había pensado de antemano, ¿no? A ser la madre del Redentor. Por eso ella es llena de gracia desde el principio. La siempre llena de gracia. El Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado gracia, ¿no? Dios te ha mirado a ti y ha pensado en esta obra. Y por eso ese poder ha actuado en ella. Este poder que ella misma dice, no yo, sino Él en mí. Pero alegrémonos, ¿no? Ella exultaba también con el Magnificat. Ella se alegra mi espíritu, desborda en Dios mi Salvador. Todo lo hace Dios en mí. Con los protestantes siempre ha habido este... Yo creo que por confusión, ¿no? El enemigo que pone confusión para que no nos entendamos, ¿no? Pero que uno decía, ¿no? Es por gracia que somos salvados. Y otro, no, es por las obras, ¿no? Pero no, las obras no nos son necesarias, ¿no? Dice, no, solo la fe. Solo fideis, ¿no? Y la verdad es que es una conjunción de las dos cosas, ¿no? No es solo la fe, sino porque esa fe también se manifiesta en las obras, ¿no? Que realmente crees es porque se manifiestan obras. La prueba de autenticidad de que tu fe es fe es que se manifiestan obras, obras de calidad, ¿no? Obras que se realizan a través de Jesucristo, ¿no? Pero otros dicen, ¿no? Que no, que son las obras, que son las obras, ¿no? Si tú te quedas, no, las obras, pues también te puedes quedar que haces obras humanas, no divinas, ¿no? Entonces, esa conjunción de las dos cosas, lo que dice la fe cristiana, se caracteriza porque en todas las cosas, ¿no? Dices, esto y esto también puede ser. O sea, hay una conjunción de las dos. El pensamiento más protestante dice, no, esto o esto. No las dos cosas. Y ahí es donde se crea la confusión y las discusiones, ¿no? Porque, no, esto o esto, ¿no? No, 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 pueden ser las dos cosas. No, hay un entrelazarse de las dos cosas. Puede ser esto y esto. Solo hay que entenderlo bien, profundamente, ¿no? Y quien tiene oídos para escuchar, pues entiende, ¿no?